Cuando el tipo entra con el pelo largo, entra a la sierta, me escucha cantando, todos los presos lo ven y se ponen de pie. Para mi sorpresa, ese había sido el hombre que había dado la orden un día antes para que me mataran. Ese hombre que llegó ese día, él había dado el decreto de que a mí había que matarme dentro de esa cárcel. Porque yo representaba un peligro para su organización. Y el mismo hombre cuando lo llevan atado de las manos, él me conocía por mi apodo que me decían en las calles, pero no me conocía en persona. Y cuando le entro a la cerda y me escucha cantando, los presos se ponen de pie y dicen amor del rey. Y yo sigo cantando mi canción y de repente el tipo le dice, nadie le pone la mano al pastorcito que está cantando hoy. Yo quiero que usted sepa algo, detrás de mi vida hay una historia. En el año 2004 para el 2005, yo estaba esperando una sentencia de 25 a 30 años de cárcel en Estados Unidos. Me querían matar, fui líder de una organización pandillera, una de las peores en Estados Unidos. En el área de New Jersey, Nueva York, Connecticut y Massachusetts. Estaba en el control de aquello. Me querían matar, más de nueve veces trataron de quitarme la vida. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Quizá no me dé el tiempo para darle mi testimonio. Pero mientras la gente esperaba ver el día de mi muerte, mi madre estaba orando para que Dios tuviera misericordia de mí. Aunque soy de nacionalidad dominicana, pero mi madre vivía en Puerto Rico. Recuerdo que una hermana la llamaba y le decía, hermana Eugenia, su hijo salió en el periódico. Dicen que le van a dar de 25 a 30 años de cárcel. Hermana Eugenia, su hijo está preso. Y la respuesta de mi mamá para aquella mujer que decía ser cristiana y servirle a Dios era. Yo quiero que usted sepa, que usted tiene problemas en la vista. Y tiene problemas en los oídos. Y yo ya le respondí a mi mamá, ¿por qué usted dice eso? Y mi mamá le decía, porque lo que dice el periódico es. Que el evangelista Miguel Grullón, está en la cárcel de Kernel en un viaje misionero predicando el evangelio. Quizá usted no me entiende lo que quiero decirle. Mi mamá nunca me declaró como un pandillero. Mi mamá nunca me declaró como un hombre de mal. Mi mamá siempre me declaró como un hundido de Jehová que iba a predicar la palabra de Dios. Pasaron muchos años, pero por eso estoy aquí hoy. Lo mismo vengo a decirle a los padres de esta nación. No permita que a nadie le falte el respeto a tu familia. Declara que tus hijos no serán abiertos a las rogas. Declara que tu matrimonio está restaurado. Declara que tu esposo va a cambiar. Declara que el poder de Dios caerá sobre ellos. Declara que tu casa y tú servirán a Jehová. Por arriba del diablo y de los temorios. Alguien puede entender lo que estoy hablando de esta tarde. Acábe que declarar que cuando el poder de Dios llega, las almas y las vidas cambian. Alguien dígame. Vi la muerte en mis ojos. Recuerdo verme en aquella cárcel. Y mientras estaba allí preso. Donde la desesperanza me agobiaba. Con un promedio de cinco mil jóvenes que cuidaban mis esparras. En toda una ciudad. Aparentaba ser la amenaza del barrio. La gente temía salir a la calle. Mis amigos no tenían piedad de nadie. Después de manejar mucho dinero. Vendiendo droga. Haciendo todo lo que a Dios no le agradaba. Me dio una presión. Esperando que alguien me visite. Y nadie me fue a visitar. Y recuerdo que en aquella habitación oraba. Estarlo descarriado. Y le decía a Dios, como le dice mucha gente. Cuando tiene un problema está pasando por un momento difícil. Que le dice a Dios, dame una oportunidad y yo voy a cambiar. El problema era que si yo aceptaba a Dios. Tenía que prepararme para pelear siendo cristiano. El problema era que si yo aceptaba a Dios, mis enemigos tomaban ventaja. El problema era que si yo aceptaba a Dios. En la cárcel me iban a decir, tú no puedes pelear. Y yo tenía que sobrevivir. Y aún así, me dije a Dios, dame una oportunidad. Yo quiero ser diferente. Yo no aguanto esta vida que estoy viviendo. La desesperanza me agobiaba. Parecía no tener esperanza en nada ni en nadie. Me sentía un infeliz. Porque cuando mi madre decidió irse a vivir a Puerto Rico, de Estados Unidos. Yo le dije, yo me quedo con mis amigos. Y al igual que muchos de ustedes, yo vengo de un lugar muy humilde. Pero muy humilde. Me quedé solo. Sin nadie, sin ningún familiar. En un país desamparado. Llegaba noche que no tenía para comer. No sé si aquí entienden este término. Un desodorante para ponerse en las asilas. En mi país, venden un desodorante que trae una bolita plástica arriba. No sé si aquí lo venden. Y eso yo lo metí en la nieve frío. Y recuerdo que fui a asaltar a un muchacho. Y le puse el desodorante en el cuello. Y le dije, todo lo que quiero son cinco dólares para comer. Imagínese usted si ese hombre hubiese tenido el valor de enfrentarme con un alma y yo con un desodorante. Y yo no me crié en un lugar donde vi delincuencia en mi casa. Mis padres que me criaron son dos personas muy serias y íntegras. Gente humilde. Gente criada en el campo, pero que luego se fueron a vivir a la ciudad. Yo nunca vi lo mal hecho en mi hogar. Y yo entré en esa etapa de rebeldía. Porque me sentía que nadie me amaba, que nadie me quería. Culpaba a mi madre biológica de separarme de mis padres. La violencia comenzó a gobernar mi vida. Y comenzó a implantar un terror entre los demás jóvenes. Y cuando yo me vi en aquella condición, yo le decía, Dios, dame una oportunidad en esta cárcel. Recuerdo que me dieron una amenaza de muerte. Una organización llamada Lion King, Latin King, muy conocida en Estados Unidos. Y yo pertenecía a otra llamada DDP. Y yo observaba. Cuando fueron a decirme, te vamos a matar. Te damos 24 horas para que salga del espacio. El DIP le llaman a ellos. Un espacio en una cárcel donde habían 164 hombres. Y solo quedábamos tres latinos. Y de los tres, dos eran mis enemigos. Y yo le dije al tipo, a mí me van a tener que matar aquí adentro, brother. Pero yo no voy a salir corriendo. Como un cobarde. Si me van a matar, me van a matar peleando. No voy a olvidar. Cuando ellos salieron de mi celda. Yo con un cuchillo en la mano. Y con uno de ellos agarrado en el pecho. Y yo le decía. El que lo vaya a hacer, que me tire primero. Pero yo voy a matar a este conmigo también. Yo no me voy solo. Y me dijeron. Tienes que salir en 24 horas de este lugar. Y yo volví y le repetí. Pues salgo muerto. Mirándome los dedos de los pies, sé que puedo. Le dije. Pero yo de aquí no salgo. Al otro día. Habían unos misioneros predicando. El evangelio. Fueron a la celda. Nos anunciaron. Los evangélicos dijeron. Así mismo. Van a ir a predicar a la iglesia de la cárcel. Yo me puse la ropa. Me senté. Con todos los presos que estábamos en esa unidad. Que fuimos a la iglesia ese día. Y dentro de la cárcel. Ellos me miraban. Y en un momento dado. El varón que estaba predicando dice. Si aquí hay alguien. Que ha sido cristiano alguna vez. Y quiere cantar una canción. Venga y cántela ahora. O levante las manos. Hermano yo no sé que me pasó. Yo estaba sentado. Y mi mano hizo así para arriba. Y cuando yo me miro la mano. Quiero bajarla. Y yo no puedo. Y me miro la mano. Y digo. Porque es lo que me pasa. Que no puedo bajar la mano. El varón me mira y me dice. Ah joven. Usted sea valiente. Venga y cante. Yo era descarriado. Y yo no sé cantar hermano. Por ese día canté tan bello. Que me faltó poco para grabar un CD. Y comencé a cantar. Amarte solo a ti. Señor. ¿La sabes? Amarte solo a ti. Señor. Amarte solo a ti. Y mientras cantaba esa canción. Traen un preso. Con cadenas. Con cadenas. En los tobillos. De los tobillos. De la cintura. De la cintura. De las manos. Lo habían bajado de Chicago. Para New Jersey. Para que lo sentenciaran en New Jersey. Cuando el tipo entra con el pelo largo. Entra a la sierta. Me escucha cantando. Me escucha cantando. Todos los presos lo ven y se ponen de pie. Para mi sorpresa. Ese había sido el hombre que había dado la orden un día antes para que me mataran. Ese hombre que llegó ese día. Él me ha dado el decreto de que a mí había que matarme dentro de esa cárcel. Porque yo representaba un peligro para su organización. Y el mismo hombre cuando lo llevan atado de las manos. Él me conocía por mi apodo que me decían en las calles. Pero no me conocía en persona. Y cuando le entro a la cerda. Y me escucha cantando. Los presos se ponen de pie y dicen amor del rey. Y yo sigo cantando mi canción. Y de repente el tipo le dice. Nadie le pone la mano al pastorcito que está cantando hoy. Nadie lo va a matar. Yo lo miraba y yo decía. Pero este tipo no sabe que yo soy su peor enemigo. Y mientras yo cantaba las lágrimas corrían por mi cara. Cuando regreso a la cerda. Me dice un joven negro. De la que te salvaste. Y recuerdo que le digo. Chucho. Mi mamá es cristiana. Salgo de la cárcel. Se me olvidaron las promesas. Seguí delinquiendo. Comencé a crecer en el mundo del narcotráfico. Pero mi vida estaba seca. Yo daba una orden y se tenía que cumplir. Si usted busca mi nombre en Google. Miguel Grullón. No solo salgo aparezco como pastor y predicador. Aparece el testimonio donde Dios me sacó. Y el récord criminal. Mi vida era un desastre. Mi madre lloraba esperando que Dios me cambiara. Yo sabía que había un Dios poderoso. Y recuerdo que un día me dieron una orden de que tenía que matar a un muchacho. Y cuando me dieron la orden de que yo tenía que matarlo. Yo me fui de rodillas con dos amigos míos a orarle a Dios. Y le dije. Señor. Lo que voy a hacer no está bien. Pero es la vida de este muchacho. La vida de nosotros. Y cuando voy a la casa a buscar al muchacho para matarlo. Me toco la puerta. Y cuando toco la puerta para que me abran. En su misma casa fui a buscarlo. Una señora abre la puerta. Y cuando abre la puerta me dice. Mi hijo. Jesucristo te ama. Yo le dije en inglés. Excuse me. Excuse me. Que usted dice. Me dice. Cristo te ama. Si supieras el amor que Jesucristo tiene por ti. Y le dije. Mamá. Con mucho respeto. Dígale a sus hijos que nacieron hoy. Y me di mi espalda y me fui. Cuando le di mi espalda. Los muchachos me dijeron. Y el hombre que no sale. Y le dije. Ese tipo lo acabaron de matar. Y nació hoy mismo. Vámonos. Y me dijeron. Pero fue una orden. Y yo le dije. Brother yo no puedo hacer nada. Me dijo. ¿Y por qué? Su mamá es cristiana. Yo no quiero problemas con el Dios de esa señora. Porque yo lo conozco. Me vi comiendo. Pan solo vacío con sal. Después de tener mucho dinero. La desesperación me agobiaba. Pero luego me vi en una posición tan alta. Económica. Con tanto poder. Pero tan vacío. Y desesperado. Que recuerdo aquel momento. Donde iba caminando en unas calles. Y un señor que parecía ser un loco. Me dio un tratado. Y me dijo. Muchacho Cristo te ama. Dios te bendiga. ¿Sabe lo que hice? Tomé el tratado. Lo entré en mi cartera. Escuche esto. A los días. Llego a una iglesia. Tenía el pelo largo. Por los hombros. Usaba trenzas. Dos pantallas. Dos aretes. No sé cómo le llamarán acá. Dos pantallas. Dos aretes puestos en las orejas. Llego a una iglesia. No me avergüenzo de predicar. Lo que soy pentecostal. A una iglesia pentecostal llegué. Había un ayuno. Era un retiro. Me siento en la parte de atrás. ¿Sabe cómo yo supe que había un ayuno? Porque el hombre que me dio el tratado. Me dijo. El sábado hay un ayuno en la iglesia. ¿Ve? En tal iglesia. Yo lo miro y le dije. Ajá. Cuide ese jefe. Le dije. Estaba armado. Y así armado. Llegué a la iglesia. Ese sábado. Están unas hermanas cantando un coro. Y yo me había acabado de quitar las trenzas. Y con el pelo largo me senté en la silla. A escuchar mientras ellas cantaban. Y de repente una hermana me mira. Porque el cuerpo comenzó a sacudirse. Me convencí a hablar en lenguas estando descarriado. Y mientras yo habló en lengua y sentía el poder de Dios. La mujer fue y me dijo. ¡Cállese la boca! Que eso que usted habla son lenguas demoníacas. Lo que esa señora no sabía. Era que yo me había descarriado. Quince días antes. De que estaba preparándose un concilio. Para ungirme como evangelista del concilio. Y que yo conocía al Espíritu Santo. Pero en ese momento. Mi falta de intimidad con Dios. La palabra de esa mujer sobre mi vida. Me llenó de rebeldía. Tomé una Biblia que había. Salí para la calle. La rompí. Hoja por hoja. Y dije. ¡Más nunca regreso a una iglesia! Mira como esa mujer me habló. Porque yo tenía dos pantallas. Por la ropa que yo llevaba puesta. Sin ella saber que ese día yo fui a la iglesia. Desesperado. Porque yo quería que alguien me dijera. Cristo te ama. Me puse reverde. No quería saber del evangelio. Estaba mal. Me sentía solo. Tenía dinero. Pero no tenía vida. Y todo lo que yo quería. Era que alguien me dijera. Miguel Dios va a hacer un cambio en tu vida. Yo no quería que nadie me juzgue. Yo lo que quería era una palabra. Que me dijeran. Dios te ama. Me fui a la discoteca. Una pelea más como siempre. Pasaron los días. Y en un problema le doy 18 puñaladas. A un afroamericano. Frente a una corte de justicia. En New Jersey. Salgo corriendo del estado. Pasan las semanas. La policía me busca. Salgo en todos los periódicos. Cuando me toman preso en el 2004. Un 17 de febrero. Mi nombre está en la televisión. Está en los periódicos. Y decían. Son 25 a 30 que le caben de cárcel a ese muchacho. La noticia se regó por todas partes. Entrando a la cárcel. Me dan la bienvenida. Y un grupo de afroamericanos. Me golpean toda la cara. Porque me dieron de sorpresa. Me sacan todas las dentaduras de la parte baja. Y enlocando mi mandíbula. Duró tres meses con unos aparatos puestos. Para corregir el problema que tenía en la cara. Hasta el día de hoy tengo que hacerme unos implantes. Anotó tres meses en aquel lugar. En el hospital de la cárcel. Comienzo a investigar cuál fue el hombre. Que me hizo eso. Me dijeron quién era. A los seis meses ya estoy recuperado del problema. Pero estoy preso. Le pregunto a otro preso. ¿Qué hay que hacer para que me regresen? A máxima seguridad. Donde tienen los presos más peligrosos. Donde yo estaba cuando me golpearon de sorpresa. Me dice. Tiene que armar un problema bien feo usted aquí. Que se forme un motín. O darle de muerte a alguien. Y le dije. Eso no es un problema para mí. Le dije. Y me dijo. ¿Cómo usted dice eso? Y le dije. Tú ves el afroamericano. El moreno que se sienta ahí. Y que nadie se atreve a quitarle el teléfono. Porque el tipo se cree. Que si él dice que no es un no. Y nadie puede usarlo. Le dije. Con ese que voy a comenzar entonces. Para retomar mi nombre en esta prisión. Un tipo que medía. Como unos seis seis de harto. Bien grande. Tomé un aparato que usan allá. Para exprimir. No sé si que le llaman swap. Mi padre le llaman swap. Para limpiar el piso. ¿Cómo le llaman acá? Swap. Bueno. El caso es que tomé. Un fierro que tenía la máquina. Y sin hablar con el moreno. Comencé a golpearlo. Hasta verlo sangrar por todas partes. Y dejarlo inconsciente. Cuando la policía llegó. De la prisión. Para separarme. Yo me tiré al piso. Y le dije. Aquí estoy. Aquí estoy. No tienen que darme golpe. Cámbienme de celda. Fue lo que dije. Me mandaron por 72 horas. Un calabozo. Luego me dieron. 21 días en total. En el calabozo. Donde solamente. Una hora. Al día tenía. Para bañarme. O para hablar por teléfono. Y me la daban era. A las una y dos de la mañana. Para que yo no llamara a nadie. Me suben a máxima. O lo subo a máxima. Y averigo. Quien es el hombre. Quien me hizo el problema. Me lo muestran. Digo que. Ahí nace mi amistad. Por primera vez. Con un joven. De esta hermosa tierra. Del Salvador. Vivo a un muchacho. Que juega. A Jerez. Él estaba cumpliendo. Una sentencia. Muy grande. En ese lugar. Le iban a transferir. A una prisión. Mucho más peligrosa. Y más alta. Él pertenecía. A una organización. De este país. Pero la representaba. Allá en Estados Unidos. Y cuando lo miro. Le digo. Brother. Tú conoces a esa gente. Que está allá arriba. Él se pone. Le dicen. En mi país. Arisco. ¿Qué te pasa? ¿Quién tú eres? Y yo me le sonrío. Y le digo. Mi pregunta. Es que si tú lo conoces. Tú tienes familia. Me dice. Yo no tengo a nadie aquí. Mi gente está lejos. Y no puedo hacer contacto. Con ellos desde acá. Porque saben quién soy. Ahí comienza la amistad. Entre este joven salvadoreño. Yo. En el preciso momento. Que vamos hablando. Le digo. Te voy a confesar algo. Me dice. Dime. Tú no escuchaste. Que hace seis meses. Tomaron a un joven. Y lo dieron por muerto. Aquí en la prisión. Y me dijo. Sí. Fue el moreno. Que está allá arriba. Y le dije. Yo sé que fue él. Y la situación. Es que ese muchacho. Soy yo. Y yo vine a matarlo. Aquí adentro. Él me dijo. Seguro. Y le digo. Pues claro. Nos hicimos amigos. Allí duramos. Él y yo. Como nueve meses. Juntos en la prisión. Días antes de yo salir de la cárcel. Ya lo transfieren a otra prisión. Dios comenzó a tratar con mi vida. Vivía un desastre. El vacío me agobiaba. Salgo de la cárcel. Dinero por aquí. Dinero por allá. Cuando ya me mandan a buscar. Para entrar en un juicio. Estoy dentro. De la corte. Seis de mis mejores amigos. Me señalan. Diciendo. Él es el asesino. Él es el culpable. Y el responsable. De esas muertes. Yo lo miro a ellos. Y le digo. Cuando salgamos de aquí. Arreglamos cuenta. Dicen. En mi país. El soplón no dura mucho. Perdónenme por la expresión. Pero quizá hay jóvenes. Que me van a entender. Allá le llaman chivato. Una gente que habla todo. Y yo le dije. Cuando yo salga de esta. A los seis lo voy a matar también. Me quedé ahí. Mi madre orando. En el momento. Que estoy debatiendo. Para cortarle el testimonio. Con un juez. Mi abogado me dice. No hay solución. Acepta. Por 30 años. Le digo. Dame unos minutos. Salgo afuera. Le digo. Señor. Ten misericordia de mí. Regreso para atrás. Cuando dije eso. El juez dice. Voy a aplazar la corte. Para otro día. Llamo a un amigo. Y me dice. Déjame llamar un profeta. Un varón de Dios. Cuando él lo llama. El varón de Dios me dice. Yo veo un avión. Pero veo una mano. Que la detiene. Y te dice. No tienes que salir del país. Yo soy Jesús. Yo te he librado de la muerte. Hoy te libro de la cárcel. Y tú no vas a ser un solo día preso. Me senté en un sitio. Y le dije a mi papá. Papi. Son 30 años. Y me dijo. Espera que llegue el día del juicio. Los hombres no se aprietan. Me dijo. Papi. Pero usted nunca me ha hablado así. Me dijo. Pues hoy te lo estoy diciendo. No salga corriendo de ese país. Espérate. Salgo una madrugada. Veo dos mujeres. Me la encuentro por primera vez. Comienzo a enamorarlas. La invito para un lugar. La muchacha me ve muy bien vestido. Elegante. Imagínese. Yo este rubio oscuro. Con los ojos azules. Y ellas me miran. Y me dicen. ¿En qué carro anda? Y yo le digo. Ando un 11. ¿Cómo un 11? Digo. Con los dos pies que tengo. Vámonos. Me dice. Con tan buena ropa encima. Usted no tiene carro. Y digo. ¿Y para qué necesito. Si ya usted tiene. Me voy en el suyo. Me suben en el carro de ella. Llegamos. A lo que en mi país. Llamamos colmados. En Estados Unidos. Se le llama bodegas. Donde venden. Todo tipo de productos. De comida. No sé cómo le llamarán acá. Y estoy frente a frente ahí. Tengo un revólver 357. En el basement. Que es un sótano. Donde estaba viviendo. Uno de mis mejores amigos. Está allá abajo también. Y hay más armas de fuego. De repente veo un carro. Que me va persiguiendo. Porque días antes. Me encontré al mismo muchacho. Que mató a mi mejor amigo después. Y cuando estoy allí. En aquel lugar. Le digo a ella. Váyanse y déjenme solo. Las muchachas me dicen. Pero no quedamos. Que vamos para otra discoteca. Amanecer bebiendo. Y bailando. Le dije. Sí. Pero váyanse. Que corren peligro. Me dicen. No. Súbete al carro. Cuando me subo al carro. Voy manejando. Y el vehículo se atraviesa. Y me impide cruzar. Yo estoy ebrio. Borracho. Me quito un cordón. Como nosotros llamamos. Una cadena de platino. Se lo doy a una de las mujeres. Le digo. Mira. Vas a ir hasta el lugar. Y vas a buscar a esta muchacha. Pregunta por ella. Todo el mundo la conoce. Le dije. Ella es la mamá de mi hija. Dile que. Le diga a mi hija. Que la voy a amar siempre. Y que me perdone. Porque no voy a tener la oportunidad. De criarla. Yo sabía que me iban a matar esa noche. Tomé el reloj. Y le dije. Dile a ella. Que le entregue este reloj a mi papá. Que se lo haga llegar. Y que le diga al viejo. Que aunque pase el tiempo. Siempre lo voy a querer. Lo voy a admirar. Me estaba despidiendo. Cuando voy caminando. Hacia el joven. El joven desenvaina. En forma de un machete. Pero en acero. Bien grande. Un chuchillo bien grande. Su amigo saca una pistola. 45. Él me señala. Con la pistola. Y el joven viene. Hacia a mi. Con el arma. Cuando venía. Con el arma. Que me le voy acercando. De repente. Se aparece. Un personaje. Vestido de blanco. Extiende la mano. Hacia el joven. A mi me mira. Y comienza a hablarme. Estábamos. A una corta distancia. Y yo me quedo pensando. Y digo. ¿Qué es lo que me pasa? Estoy viendo cosas. Y aquel personaje me dice. Miguel. Mi nombre es Jesús. Te libro de la muerte. Porque te amo. Te libro de la muerte. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Jóvenes que me escuchan. Que no conocen a Jesús. Porque están descarriados. Porque se sienten que no hay esperanza. Así la hay en Jesucristo. Dos meses más tarde. El mismo joven. Que me iba a matar a mí. Hizo un comunicado. En las redes sociales. En aquellos años. Se usaban unas redes sociales. Que se llamaba MySpace. Emitió un mensaje. Diciendo que si me encontraba a mí. O uno de mis amigos. Al primero que encontrara. Lo iba a matar. Y un 13 de diciembre. A las 12 y 45 de la tarde. Le quitó la vida. A uno de mis mejores amigos. Pasaron muchas cosas. Y el tiempo no me da para terminar. Pero con todo y esto. En el año 2007. Un 26 de agosto. Estoy trabajando para una compañía. Para encubrir. Mis negocios ilegales. Y allí. Me llaman. Que mataron a Tony. A Machete. Dígas antes. Yo me había soñado con Tony. Diciéndole. Tony Cristo te ama. Dando descarriado. Fueron muchas las cosas que viví. En el mes de septiembre del mismo año. Ya me siento hastiado de la vida. No quiero seguir viviendo. Con un montón de drogas en mi casa. Salgo con lo que en la calle le llaman. Perico. Cocaína. En mi España lo que le llaman perico. No solamente es a la ave. Sino a la cocaína. Tenía los bolsillos llenos de cocaína. Me subí una nube encima. Un machete. La madre de mis hijos me dice. Esa noche. En una discusión. Embarazada de mi hijo. Que cumplió justamente el día 10 de enero. 11 años. Y ella me dijo. Deberían de matarte. Como mataron a Tony. Yo saqué la pistola. Ella embarazada. Y le dije. Yo nunca te he puesto la mano encima. Ni se le he puesto a una mujer. Pero tú me repites. Ahora lo que tú dijiste. Y yo te vuelo. La tapa de la cabeza. Y te entro a plomo. Con lo que tengo encima. Y te pico en pedazos. Para que respete la memoria de mi gente. Porque del mundo donde yo vengo. La lealtad es algo que no se vende. Y usted no traiciona a su gente. Ella comenzó a llorar. Yo sobí la pistola. La apunté. Y con la pistola en la mano la miraba. Y miraba el vientre de ella. Y bajé la pistola. Y volví. Le dije. Nunca me vuelvas a decir algo así. Salí caminando con la pistola en la mano. Escuchaba esa voz que me decía. Mata a un policía. Para que te puedan matar. Porque nadie quiere entrarte. Y salí con el pensamiento. De que al primer policía que yo encontrara. Lo iba a matar. En la calle 14. En Union City, New Jersey. Esa noche. Comenzaron a venir recuerdos a mi memoria. De cuando yo era un niño. Y adoraba a Dios en una iglesia. De las veces que me vi sin comer en ese país. En Estados Unidos. Y caminando con la pistola en la mano. Me encuentro una señora. Ella se pone nerviosa. Y le digo. Mamá vaya con Dios que estuve con usted. Siga. No le va a pasar nada. Y recuerdo que le dije. Yo vivo en ese edificio. En el tercer piso. En el 3B. Si a usted alguien le falta el respeto. Vaya y búsqueme. Que yo se lo traigo de rodillas. Para que le tenga que lamber los pies. Seguía aborrecido en la calle. Ese día. Le dije a Dios. Yo quiero encontrar a alguien que me mate. Para sentirme que mi vida vale algo. Ya me han matado mucha gente de la mía. Yo le decía al Señor. Yo quiero cambiar. Pero no puedo. Ayúdame. Fui a la casa de una hermana. Tocar la puerta. Para que llorara por mí. Cuando llego pastor. Lo que esté la hija. Y le dije. Yo no quiero hablar contigo. Quiero hablar con tu mamá. Me dice. Mami no está. Y me voy. Con el arma en la mano. Una ciudad. En Union City. New Jersey. Usted lo pone en el internet. Donde corren policías. Por segundo. No apareció una sola patrulla de policía. Tomé la pistola. Y le dije a Dios. Si tú cambias. Cámbiame a mí. Amarte solo a ti. Por favor. En el piano. Le dije. Si tú transformas. Transformame a mí. Si tú restaura. Restaura. A mí. Me paré en una esquina. Saqué el machete. Y me quedé con el machete. En una mano. Y la pistola. En otra. Y las lágrimas. Comenzaron a correr por mi cara. Y nunca voy a olvidar. Cómo se acercaron a mí. Y me dijeron. Hoy te cambio la pistola. Y el machete. Por una Biblia. Mi nombre es Jesús. Ese día mataron a Miguel. Se acabó el problema de la ciudad. Tomé la cocaína que tenía en los bolsillos. Le eché en una alcantarilla. Tomé la pistola. La desalmé. Le eché en la alcantarilla. Tomé el machete. Y le eché en una alcantarilla. Y caí de rodillas. Y llorando en el medio de la calle. Luego de él. Le dije. A Dios. Porque hoy me devuelven la vida. Hasta el día de hoy. Le sirvo a Jesucristo. Amigo que me escucha. Cristo te ama. Pasé por muchas situaciones. Perdí todo. Solo el piano por favor. Todo el dinero que tenía. Tomé un kilo de cocaína. En la misma alcantarilla. Donde boté todo. Ahí lo abrí. Y lo boté. Llegué a mi casa. Y le dije a la madre de mis hijos. ¿Dónde está la Biblia? Me dice. Tú estás enfermo. Le dije. No. Tú sabes que hay una Biblia. Que es de mi mamá. Que me la dejó de recuerdo. Y me dijo. Tiene que estar en un clóset. Fui. Busqué esa Biblia. Tomé todas las cosas. De escuchar música. Que no eran cristianas. Que no eran cristianas. La boté toda. Y me dice. ¿Qué es lo que te pasa muchacho? Y le dije. Acabo de entregarle mi vida a Jesucristo. No quiero vivir más así. Me levanté a las cinco de la mañana. Me puse una ropa. Y ella me dice. ¿Y qué tú haces despierto? Está ahora. Un lunes. Y le digo. Voy a buscar trabajo. Y me dice. De verdad. Tengo que ir a la farmacia. A comprarte medicina. Porque te estás volviendo loco. Porque ella sabía. Que yo no trabajaba. En realidad. Mi trabajo. Era vender droga. Atender los puntos. Donde yo vendía la droga. Con los muchachos. Que trabajaban para mí. Salí a buscarme un trabajo. Mi vida comenzó a cambiar. Un día estoy orando. Y escucho la voz de Dios. Que me dice. Ve donde fulano de tal. El que era mi patrón. El que era mi jefe. Y dile. Que dije yo. Que dije yo. Que tú no le debes un centavo. Él me llama. Y me dice. Negrito. Pasa por la oficina. Que tenemos que hablar. Y cuando llego allá. Me dice. Y el dinero. Le digo. No lo tengo. Y la mercancía. Tampoco la tengo. Y me dice. ¿Cómo que no tienen el dinero. Ni la mercancía? Y le digo. No. No tengo nada de eso. ¿Y qué tiene? Le dije. Yo le entregué mi vida a Jesucristo. Y él me dijo. Que él te lo iba a pagar el dinero. Dice. ¿Cómo? Y le dije. Sí. Ya yo no vuelvo a vender droga. Llamó a otro compañero. De trabajo. Y le dijo. Busquen medicina. Busquen pastillas. Miren a ver. Que fue lo que se metió el negro. Que dice. Que no va a vender droga. No juegues. Y le digo. No estoy jugando. Tú ves esto. Que tengo en la mano. Es una Biblia. Y me mira. Y me dice. Y en verdad. Vas a dejar el negocio. Y le dije. Yo prefiero servirle a Dios. No tengo con qué pagarte. Baja la cabeza. Y me dice. Negro. Mis padres son cristianos. Cosa que tú no sabes. No me debes nada. Le digo. Ese no es el problema. Nada más. Me dice. ¿Cuál es el problema? De que el Señor también me dijo. Que te dijera. Que me tienes que pagar la mudanza. Que tengo que mudarme. Y no tengo con qué mudarme. Mi vida cambió. De ser una amenaza. En la ciudad. Hoy en día. Soy uno de los pastores más jóvenes. O el pastor más joven. En mi ciudad. A cada padre que está aquí. Le digo. Cada madre. No deje de profesar. Una palabra de fe. Sobre sus hijos. Sobre su familia. Joven que me escucha. Cristo te ama. No te voy a decir. Que mi vida. Ha sido la más bella. De todas. Pero lo que eran. Mis enemigos. Hoy van a buscarme. Para que le dé un consejo. Para que lo acompañe. A una corte federal. Otro para que vaya con ellos. Y lo represente. En un lugar. Porque Cristo sana. Cristo cambia. Y Cristo liberta. Dele un aplauso a Dios. Bien fuerte. Déselo fuerte. Que Él se lo merece. Déselo fuerte. Que a Él es toda la gloria. Y toda la honra. Solo en Jesucristo. Hay vida y salvación. Cristo te ama. Cristo te ama. Jesucristo te ama. Él restaura. Él liberta. El único. Que puede garantizarte a ti. La felicidad y la vida eterna. Se llama Jesús. Jesús. Jesucristo es el único. Nadie más puede cambiarte. Mis amigos apostaban. Dinero. Bien suave por favor. Apostaban cajas de cervezas. Artículos. Diciendo que yo. Duraba una semana en la iglesia. Que me iba a descarriar nuevamente. Han pasado muchos años. Y todavía estoy aquí. Pienso seguir aquí. No he sido perfecto. Pero Dios ha tenido misericordia de mí. Después de que me querían deportar. Deportarme. En Estados Unidos. Pastor. Con cuatro felonías. Tres felonías. Perdón. Allá le llaman fichas. Aquí le llaman. No sé. A mi país le llaman fichas. Felonías. Que usted no puede. Hacerse ciudadano legalmente. No calificaba. Los abogados me pedían. Cuarenta mil dólares. Hasta para reabrir el caso. Dios me dijo. Te hago ciudadano americano. Un tiempo más tarde. Mil quinientas cartas. Le conseguí a inmigración. Incluyendo cartas de funcionarios. Del gobierno de Estados Unidos. Dios me dio una palabra. La directora de inmigración. De esa región. Me envió a buscar. Yo estando en Florida. Cuando escuchó de mi caso. Y me dijo. Aunque ponga en juego mi posición. Tengo que hacerte ciudadano americano. No sé por qué. Con todas las órdenes de deportación. Que tenía. Hoy soy ciudadano americano. Dios me la regaló. Si Dios lo hizo conmigo. También lo hace contigo. Si alguno de ustedes le quiere entregar su vida a Jesús. Ahí donde está. Si no quiere venir aquí. Solamente haga esto conmigo. Y desde acá hacemos una oración unánime. Si de algo yo fuera a avergonzarme en mi vida. Es del tiempo que yo perdí sin servirle a Dios. Porque eso en realidad no era vida. Cristo te ama. Cristo te ama. Solo en él hay vida. Jesús te ama. Jesús te ama. Jesús te ama. Jesús te ama. No. Jesús. Gracias. Gracias.